Hola, hola, soy Nelia Costa de Recetas Veganas Saluda a la Carta. Yo ya estoy aquí, he salido, ya es un calorzazo de muerte, porque me voy a preparar un agua detox. ¿Qué cosa es un agua detox? Pues como la palabra indica, es un agua desintoxicante, un agua que ayuda a mantener estas células, o sea, esa piscina interna es la que ayuda a los 75 millones de millones de células aproximadamente que me constituyen y además el ADN que está en el centro de ellas. Mi piscina interna, que es la casita de las células, que son el fundamento de nuestro cuerpo, debe estar limpia. Y una de las cosas que nos ayuda a mantenerlas limpias, además por supuesto de comer súper sano, es tomar aguas desintoxicantes o aguas detoxes, como la que les voy a mostrar en el día de hoy. Se preparan de manera muy fácil, los ingredientes que tienen todos son súper naturales, por supuesto, productos de la tierra, además del agua, y muy económicos. Vamos allá, les quiero mostrar tanto los ingredientes como la preparación de esta agua detox o desintoxicante. Son cuatro nuestros ingredientes. Por supuesto, agua, agua pura y de calidad. Además del agua, vamos a utilizar limón. ¿Por qué limón? Pues porque limpia y regenera la sangre. Y el agua, les comento que es el mejor líquido para limpiar los tejidos y las células del cuerpo. Le vamos a poner pepino. ¿Por qué pepino? Pues porque es sumamente diurético. Eso quiere decir que nos ayuda a expulsar líquidos a través de la orina. Y le vamos a poner todo lo que podamos de hojitas. Estas las acabo de cortar aquí en el jardín. Miren, huelen tan rico. Estas son de menta y estas son de albahaca. Miren, de albahaca. De albahaca y menta fresca. Qué rico huelen estas plantitas que son hierbas aromáticas. ¿Por qué se las vamos a poner? Pues porque son plantas aromáticas, medicinales, llenas de clorofila, llenas de otros elementos que nos van a ayudar a desintoxicar el cuerpo por dentro. El procedimiento es muy sencillo. Lo primero que voy a hacer es llenar este frasco en el que he puesto agua pura con los pepinos. Hay muchas maneras de preparar aguas detoxes o aguas desintoxicantes. Pero esta es la receta que he utilizado ahora. En segundo lugar, le voy a poner el limón que puede ser lo mismo amarillo que verde. Y por último, le voy a remover un poquito. Y por último, le voy a poner estas hojitas. Miren, todas estas hojitas que no quiero tirar ninguna. Vamos a rellenarlo de agua. De agua pura, por supuesto. Agua pura porque el objetivo es desintoxicar. Esto es todo lo que hay que hacer. Ahora, ya nosotros no tenemos que hacer más nada. Solamente dejarla por lo menos de hoy hasta mañana, 24 horas, que destina. Hay que dejarla así reposada. Yo no la guardo en la nevera. Yo la dejo afuera, pero bueno, en mi cocina hay aire acondicionado y no se me estropea. Yo la voy a tapar. La voy a dejar reposar 24 horas antes de empezarla a tomar. Fíjense que todo esto que está aquí adentro, todos esos productos de la tierra súper naturales, miren qué lindo se ve, todo eso se puede utilizar dos veces más. Es decir, yo ahora, mañana empiezo a tomarme esta agua, en vez de tomar el agua común, me tomo esta agua a temperatura ambiente. Cuando se me acabe, lo vuelvo a rellenar para que vuelva a destilar lo que queda y todavía lo puedo utilizar tanto el limón como el pepino, como todas las hojitas, una tercera vez. Y ya después sí que lo desecho. Insisto, esto es un agua súper desintoxicante que nos va a ayudar a mantener nuestra piscina interna limpia, que nos va a ayudar a tener salud y que además tiene un sabor estupendo. Esto era lo que les quería presentar a día de hoy, esta agua detox, que espero que muy pronto se anime a prepararla ya en su casita, que se la brinde también a otras personas y le comente estas recetas sencillas y que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo video porque hay muchos secretillos que he usado por años en casa y que me han ayudado a mantenerme sana, gracias a Dios, que me encantaría compartir con ustedes. Nos vemos pronto, si Dios lo permite, les quiero mucho. Bendiciones del cielo. Bye. Chau. 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 Chau.